El municipio de Concepción Báter realizó el pasado fin de semana el sexto festival gastronómico el cual contó con diversidad de platillos típicos, antojitos, alegría, diversión, música y mucho más. Bueno, también se celebra hoy el sexto festival gastronómico, señor alcalde. Bueno, como decíamos la vez pasada, pues los festivales ya son una tradición de Concepción Báteres. Agradecer pues la aceptación que han tenido con el pueblo de Luzo Lután y el entorno que realmente se está posicionando por lo que son los festivales acá en Concepción Báteres. Decirles pues que esto es verdaderamente un esfuerzo más del gobierno municipal, sobre todo pues de los comerciantes y emprendedores. Decirles que estos señores probablemente lo han retomado con un esfuerzo bastante grande, pero esto es como yo decía, esto es una parte de lo que tenemos como gobierno municipal en el sector turismo. Nosotros queremos impulsar, próximamente estaremos pronunciándonos sobre un proyecto del sector Miramar. Estamos ya haciendo las organizaciones con la gente, pues con las comunidades para ir proyectándonos con lo que es sobre la bahía de Jiquilisco. Entonces, esto va a ser un impulso más sobre lo que vamos a tener acá en Concepción Báteres, dentro de los festivales y todo lo que entorna pues el turismo de Concepción Báteres. Durante tres sábados consecutivos se estará realizando los festivales gastronómicos para alegría y diversión de los visitantes en las fechas sábado 31 de julio, 7 y 14 de agosto. Para Centro de Noticias 77 reportó Marvin Rubio.